las 10 mejores islas de venezuela venezuela un país con más de 300 islas islotes y callos bañados por el mar caribe y el océano atlántico característicos por sus playas paradisíacas y sorprendentes entornos naturales es por eso que en esta oportunidad te mostramos las 10 mejores islas de nuestro país número 1 isla de margarita con una extensión de 1071 kilómetros cuadrados isla de margarita es una de las más famosas y la más grande entre las islas de venezuela hogar de impresionantes maravillas naturales entre las que figuran interminables playas de arenas blancas y aguas tuquesas y extensos arrecifes coralinos sumado a sus joyas naturales margarita cuenta con una amplia oferta de actividades recreativas al ser uno de los principales centros del turismo en venezuela con diversidad de hoteles restaurantes centros comerciales y locales de esparcimiento también es un atractivo destino para realizar compras debido a su condición de puerto libre de impuestos número 2 isla de coche esta pequeña isla de sólo 55 kilómetros cuadrados está situada al sur de isla de margarita encontrándose conformada por paisajes más bien áridos con vegetación serófila de cactus y espinos grandes acantilados y hermosas playas caribeñas cuenta con buenas infraestructuras turísticas bastante menos masificadas que las de su vecina margarita su mayor fama procede de las posibilidades deportivas que permiten sus aguas calmas y vientos offshore siendo considerada entre las mejores spot de venezuela para la práctica de deportes de deslizamiento como el kaiser windsurf o navegación en vela número 3 isla de cubagua esta tranquila isla conforma junto a la isla de margarita e isla de coche el estado de nueva esparta siendo la más pequeña entre ellas con tan sólo 24 kilómetros cuadrados cuenta con paisajes desérticos enormes acantilados y varias playas caribeñas con aguas especialmente cristalinas ideales para la práctica de buceo y snorking la isla también es conocida por su interés histórico albergando las ruinas de nueva cádiz primer pueblo fundado por los españoles en sudamérica donde se explotaron valiosos yacimientos de perlas hoy la isla se encuentra prácticamente inhabitada contando tan sólo con algunas rancherías donde viven algunos pocos pescadores número 4 isla la tortuga esta isla caribeña posee junto con los callos que la rodean una superficie de 156 mil kilómetros cuadrados siendo la segunda más grande entre las islas de venezuela su mayor atractivo lo configura el estado virgen de sus paisajes naturales donde conviven manglares arrecifes de coral y solitarias playas de arenas blancas y aguas turquesas su nombre se debe al gran número de tortugas marinas que arriban a sus costas las cuales cohabitan con una gran variedad de aves migratorias aparte de algunos pescadores que viven en la isla estacionalmente ésta se encuentra totalmente deshabitada aún cuando es frecuentada por visitantes durante el día que llegan a disfrutar de sus playas en distintas embarcaciones número 5 isla la blanquilla esta isla prácticamente virgen es otra de las mejores islas de venezuela para quienes disfrutan con paisajes inalterados por el hombre congregando en sus 64.53 kilómetros cuadrados pristinas playas de arenas blancas y aguas turquesas con fondos marinos de poca profundidad ideales para practicar snorke y buceo la isla se encuentra deshabitada albergando sólo algunas instalaciones militares en las tranquilas aguas que la rodean es posible observar delfines pequeñas ballenas piloto tiburones rayas gigantes y mantas número 6 isla la horchila esta isla de 40 kilómetros cuadrado es una de las más conocidas islas de venezuela parte de un pequeño archipiélago del mismo nombre compuesto por una isla 10 callos arenosos y un conjunto de arrecifes coralinos cuenta con hermosas playas de aguas cristalinas y arenas blancas incluyendo una con exóticas arenas rosadas desafortunadamente el turismo en la isla la horchila sólo es posible con autorización militar funcionando en ella la base aeronaval antonio díaz lugar al que sólo tienen acceso el presidente familiares del presidente y sus allegados personal militar y altos oficiales gubernamentales número 7 isla fraile grande también conocida como isla puerto real corresponde a la más grande del archipiélago los frailes con una superficie de 0.75 kilómetros cuadrados cuenta con escenarios naturales de singular belleza conformados por rocas volcánicas suelos arenosos especialmente blancos debido a su alta concentración de sal y playas paradisíacas rodeadas de aguas cristalinas se encuentra habitada sólo por un pequeño caserío de pescadores y es la única de las islas del archipiélago que posee un sitio para desembarcar se encuentra rodeada por un variado ecosistema de arrecifes coralinos con exóticos peces de colores donde es posible la práctica de snorking y buceo número 8 islas borrachas las islas borrachas corresponden a un conjunto de tres islas principales y varios islotes menores que hacen parte del parque nacional mochima famosas por las inagotables posibilidades de snorking y buceo que permiten la transparencia de sus aguas sus arrecifes de coral y cuevas marinas estas islas deshabitadas poseen paisajes con poca vegetación con playas de arenas rocosas totalmente desiertas donde es prácticamente imposible encontrar la sombra de forma natural número 9 isla testigo grande esta isla con 4.66 kilómetros cuadrados es la más grande del conjunto de ocho islas que conforman el archipiélago los testigos grupo de islas volcánicas características por su exuberante vegetación tropical y playas paradisíacas donde disfrutar del sol isla testigo grande cuenta con una pequeña infraestructura de turismo por la que la mayoría de las visitas son por el día saliendo desde la isla de margarita también son propios de esta isla la abundancia de la angosta fresca y los avistamientos de ballenas cachalotes número 10 isla gran roque con 1.7 kilómetros cuadrados es la isla más grande del archipiélago los roques uno de los principales atractivos turísticos del país conocido por los impresionantes paisajes naturales que esconden sus más de 50 callos 300 bancos de arena y arrecifes en isla gran roque se concentra la mayor parte de la población del archipiélago como todas las posadas el aeropuerto y otros servicios turísticos en ella se pueden disfrutar tanto de playas de ensueño consideradas entre las mejores de venezuela como puntos privilegiados para la práctica de buceo navegación y otros deportes acuáticos estas fueron las 10 mejores islas de venezuela estás de acuerdo con nuestra lista si crees que faltó alguna hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal somos toc venezuela algo más que entretenimiento y 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